¿Lo echas de menos? Llevo 10 años sin tocar un arma, después de lo que pasó aquella noche. FBI, arriba las manos. Decidí dejar ese mundo atrás, pero sin esa mala suerte... Va a ponerse bien. ...no habría conocido a Sarah, ni habría tenido a mis hijos. ¿A quién quiere papá? ¿Tú qué crees? Te quiero. Más te vale. Señor Sawyer, son la primera familia que se aloja en la zona residencial de la Perla. Tras su valoración de la seguridad, ¿qué opina del edificio? La Perla es el edificio más alto y moderno del mundo. Es un logro impresionante. ¿Pero? Nadie sabe qué podría pasar si algo saliese mal. Hola, chicos. Quémadlo todo. La planta 96 está en llamas. Sarah, escúchame. No pueden apagar el incendio. Id hacia arriba y no miréis atrás. ¡Vale! ¡Quieto! Eh, eh, eh. Ustedes no lo entienden. Mi familia está ahí dentro. ¡Dese la vuelta! Vale, no mires abajo. Serás idiota. ¿Cómo has entrado en el edificio? Saltando desde una grúa. ¿Qué? Justo el hombre que andaba buscando. Este edificio esconde algo que quiero. Usted me lo va a conseguir. Se puede hacer cualquier cosa con la motivación adecuada. ¡No! ¡Papá! Tenemos que hacerlo juntos. Tengo miedo. No pasa nada por tener. Para ser valiente, hay que tener un poco de miedo. Tengo que sacaros de este edificio y necesito que seas valiente, ¿vale? Sí. ¿A quién quiere, papá? A mí. Agárrate. Tres. Tres. Uno. Uno. No. 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 ¡Suscríbete al canal!